Hola amigos de YouTube, pues esta vez le traigo un video de como manejar un montacarga eléctrico marca Yale de las llamadas arañas que le dice, bueno nosotros aquí le llamamos araña no es en otras partes, pues también le decimos montacarga eléctrico conductor parado porque va parado en él, esta montacarga es idóneo para lugares con muy poco espacio alza muy alto la torre, como pueden ver la alza hasta allá, hasta rebota ok, vamos a empezar, ok pues vamos para allá Hola amigos aquí estamos de nuevo, pues una vez aquí vamos a darles una pequeña cátedra de la isla de silla esta es la batería, batería, el conector, ahorita está en funcionamiento, por lo que tiene que estar conectado aquí pero allá estamos, esto se quite y se pone el cargador, ok, pues aquí están las uñas que le llaman estas son las uñas, pues te les voy a enseñar como funciona y pues, así es aquí, aquí está la llave, el accionar la llave una vez que presionas la llave, tienes que pisar esta parte de aquí y esta de acá con los dos pies, una llave y otra acá para poder que empiece a funcionar ok, llave, presionas aquí y acá con los pies como voy a hacer ahorita yo ok, subimos como pueden ver, no sé si se mide, un pie aquí del otro acá ok, ahí ya está en funcionamiento, obviamente con la llave puesta paro de emergencia, luces, delantera, ok, que son estas que tenemos aquí ok, retrovisor, tenemos la pantalla, como pueden ver tiene muy poca batería reversa, está en reversa, ahí me paré, cuando me paré en reversa y pues aquí tiene estos botoncitos, pero lo tenemos bloqueado porque no le podemos mover ahí, porque está gobernado ok, este cuenta con su extinguidor, el volante, ok, volante y la palanca hacia adelante y hacia atrás el axón acá abajo, trae dos botones, este es para hacer para enfrente las cucharas para enfrente y para atrás ok, para enfrente y para atrás este es para mover hacia un lado, los laterales y hacia el otro lado, son laterales, ok este es inclinación hacia arriba, inclinarlo hacia arriba, inclinarlo hacia abajo, ok y prácticamente eso es todo lo que tiene, hay un pequeño abaniquito aquí, hay un pequeño abaniquito aquí y hacia atrás ok amigos, espero les haya gustado el tutorial, este es montacarga eléctrico marca YALI, de los amarillos nos vemos hasta la próxima y chao gracias gracias gracias